El secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, dijo que ante el inicio del periodo vacacional y las próximas actividades de la FENADU, el mayor interés del gobierno del estado es la de garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes se quedarán y visitarán el estado. Por fortuna estamos viviendo escenarios muy adecuados de seguridad en las distintas regiones del estado. La Laguna, que antaño era una región de problemas, hoy no tiene prácticamente ningún problema. Las carreteras de nuestro estado no hemos tenido incidentes. En fin, el tema ese que se dio en Pueblo Nuevo es un asunto, meramente luego se enojan a veces algunos periodistas cuando decimos que es un hecho aislado. Pues lo es, porque afortunadamente no tenemos ningún otro tema que nos preocupe en este momento. Hoy nos interesa garantizar la transitabilidad de todas las gentes que en este periodo vacacional habrán circular por nuestras carreteras y muy particularmente la celebración de la Feria Nacional de Durán. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.